en este vídeo veremos qué es el aparato respiratorio sus partes y las funciones que éste cumple para garantizar el normal funcionamiento de nuestro organismo que es el aparato respiratorio el aparato respiratorio es el conjunto de órganos de nuestro cuerpo que hace posible que podamos respirar está compuesto principalmente por los pulmones y la tráquea y lo utilizamos también para hablar gritar cantar y soplar el sistema respiratorio también recibe el nombre de sistema de intercambio de gases ya que su función principal es la de suministrar oxígeno a todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo al mismo tiempo que elimina de ellos otro gas conocido como dióxido de carbono pero por qué tiene que hacer esto el sistema respiratorio bueno lo que sucede es que como todas las células animales nuestras células necesitan un suministro constante de oxígeno para poder sobrevivir el oxígeno es un gas que se encuentra en el aire que respiramos y que es fundamental para que nuestras células puedan transformar todo lo que comemos en la energía necesaria para que puedan cumplir sus funciones vitales durante este proceso de utilización del oxígeno oxígeno se forma un producto de desecho que también es gaseoso el dióxido de carbono si este gas se acumula en nuestro interior puede resultar tóxico por lo que para nuestro organismo es súper necesario deshacerse de él a este proceso de intercambio gaseoso es lo que comúnmente se le conoce como respiración veamos rápidamente en qué consiste este proceso el proceso de respiración es la suma de tres funciones separadas la ventilación el intercambio gaseoso y el empleo de oxígeno por los tejidos para obtener energía la ventilación también conocida como respiración externa es lo que usualmente conocemos entre comillas como respiración pero sólo se refiere a la acción de inhalar y exhalar el aire por la nariz o por la boca es decir sólo consiste en introducir aire en nuestros pulmones y expulsarlo fuera de ellos mientras que al conjunto de procesos que le siguen a la ventilación que permiten llevar a cabo el intercambio de gases entre el aire la sangre y los pulmones así como la utilización de oxígeno por los tejidos es a lo que técnicamente se le ha denominado respiración interna las principales funciones que cumple el aparato respiratorio humano son permitir la introducción y conducción del aire oxigenado hacia los pulmones favorecer la expulsión del aire desoxigenado es decir cargado con dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre y de esta última hacia el exterior participar en funciones del agua por medio de la conducción del aire a través de las cuerdas vocales además de que también permite que a través del proceso de inhalación podamos percibir olores ahora veamos cuáles son las partes del aparato respiratorio y cómo funcionan en conjunto para poder llevar a cabo estas importantes funciones el aparato respiratorio está formado por varios órganos y estructuras que funcionan de manera diferente estos órganos se han clasificado anatómicamente como el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior el tracto respiratorio superior como su nombre lo indica corresponde a todos los órganos que forman parte del aparato respiratorio que están localizados en la parte superior de nuestro cuerpo y su principal función es la de conducir el aire es decir llevarlo de entrada a los pulmones y sacarlo de ellos las estructuras que forman el tracto respiratorio superior son la nariz la faringe y la laringe la nariz contiene en su interior un espacio hueco y rico en moco denominado cavidad nasal este moco es producido por las células que la recubren y cumple la importante función de atrapar las partículas de polvo que se encuentran en el aire de manera que éstas no lleguen a los pulmones en esta cavidad también hay otras células que tienen cilios cuyo movimiento ayuda a remover estas partículas a fin de que éstas no se acumulen en la mucosa nasal la faringe es un tubo que conecta la nariz con la boca por lo que también se considera como parte del aparato digestivo la función que realiza es la de transportar comida al estómago y aire a los pulmones y finalmente la laringe también conocida como caja vocal o caja laringe es una estructura que se localiza por encima de la tráquea compuesta principalmente por cartílago y músculo su función es la de pasar el aire que proviene de la nariz y la tráquea hacia el tracto respiratorio inferior además de que cumple un papel súper importante en la habilidad que tenemos de hablar y tragar ahora continuemos con el tracto respiratorio inferior o zona de respiración el tracto respiratorio inferior es donde ocurre verdaderamente el proceso de respiración es decir donde tiene lugar la parte de respiración interna o intercambio gaseoso entre el aire y la sangre las estructuras que forman parte de este tracto son las siguientes la tráquea los bronquios los bronquiolos los alveolos y los pulmones ahora veamos por separado y con más detalle la función que cumple cada una de estas estructuras la tráquea es un tubo cilíndrico flexible bifurcado en forma de ye que está después de la laringe y que conduce el aire que llega hasta ésta desde la laringe pero sus funciones también tienen que ver con la eliminación de cualquier sustancia extraña o partícula en suspensión que pueda haber en el aire evitando que éstas alcancen los pulmones que son estructuras sumamente sensibles esta función la consigue gracias a la presencia de células ciliadas y moco también participa en el humedecimiento y calentamiento del aire y en la expulsión de partículas extrañas por medio de la tos en su parte más distal es decir en su extremo la tráquea tiene forma de ye invertida y cada rama se llama bronquio los dos bronquios a su vez se ramifican aún más en múltiples ramas más pequeñas las cuales se caracterizan por presentar pequeños sacos aéreos en sus extremos los alveolos estos sacos se encuentran repletos de miles de capilares sanguíneos que proporcionan un enorme área de superficie para que ocurra eficientemente el intercambio gaseoso entre la sangre y el aire los alveolos se encuentran en el interior de los pulmones unos órganos en forma de sacos que se encuentran en el pecho dentro de la caja toráxica que es donde ocurre específicamente parte de la respiración interna por lo que se conoce como zona de respiración cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alveolos ya que hemos visto a grosso modo como está integrado el aparato respiratorio veamos ahora de manera más integrada cómo funciona el funcionamiento de este gran sistema específicamente de los pulmones está controlado por el sistema nervioso es decir nuestro cerebro controla nuestra respiración tal y como controla el proceso digestivo el excretor y todos los demás particularmente el cerebro controla las funciones de un músculo ubicado en la base de los pulmones el diafragma para que se mueva hacia arriba y hacia abajo también controla los músculos entre nuestras costillas de modo que mueva nuestra caja toráxica hacia adentro o hacia afuera respirar ocurre en una secuencia de pasos lo primero que acontece es la inhalación cuando inhalamos lo primero que tiene que ocurrir es que el diafragma se mueva hacia abajo y que las costillas se muevan hacia afuera y ayuden a expandir la caja toráxica permitiendo que el aire ingrese a los pulmones y estos se expandan entonces el aire es introducido hacia el cuerpo a través de la nariz o la boca gracias al proceso mecánico de la inhalación en la nariz este aire se calienta y se limpia de algunas partículas y microorganismos presentes en él mientras se va haciendo paso hacia la faringe y la laringe quienes lo conducen hasta la tráquea que finalmente lo lleva hasta los pulmones izquierdo y derecho gracias a su bifurcación en forma de ella invertida ahora cada bronquio conduce mínimas cantidades de aire por numerosas ramificaciones llamadas bronquiolos que finalmente lo hacen llegar hasta los alveolos y gracias a que los alveolos están equipados con miles de vasos sanguíneos muy delgados llamados capilares ocurre el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre veamos cómo ocurre lo primero que tenemos que saber es que el aparato respiratorio sólo funciona eficiente la sangre al mismo tiempo tiene una concentración de dióxido de carbono mayor que la del aire por lo que cada gas difunde fácilmente de la zona de mayor concentración a la de menor concentración y por tanto en direcciones contrarias ahora veamos qué es la exhalación eventualmente en un corto intervalo de tiempo los músculos entre las costillas se relajan igual que el diafragma provocando que el espacio dentro del pecho disminuya y promoviendo la expulsión del aire lleno de co2 cuando los pulmones se encogen y habíamos dicho que a este proceso se le conoce como exhalación en los seres humanos adultos en promedio el ciclo de inhalación y exhalación ocurre unas 16 veces por minuto en condiciones normales pero este número es menor cuando dormimos y mayor cuando nos ejercitamos o nos asustamos pero esto no termina aquí uno de los eventos que le siguen a esta serie mecánica de pasos realizada por el sistema respiratorio es la respiración celular que produce la energía química que necesitan las células del cuerpo y el dióxido de carbono que tiene que ser expulsado ahora bien el sistema respiratorio como todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo puede enfermarse ya que al estar muy expuesto al medio que nos rodea es víctima de muchos tipos de enfermedades y afecciones de diversas clases algunas de estas enfermedades son la gripe la sinusitis el covic 19 las infecciones en la nariz y la garganta virales o bacterianas la bronquitis y la neumonía la tuberculosis y muchas otras enfermedades ocasionadas por fumar cigarrillos tales como el cáncer pulmonar la enfermedad pulmonar obstructiva y los efisemas de pulmones los efisemas de pulmonar no se olviden al